Muchacho soltero, no tiene problema, muchacho soltero, no tiene problema, el hombre casado, la propiedad privada, el hombre casado, la propiedad privada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado, cantando conmigo, el año pasado, cantando conmigo, abro este año, todo saco largo, abro este año, guarda el padre y padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!